El pobre no duerme por aquí. ¿Mierda? Claro. ¿El pobre no duerme por aquí? Sí, sí, para despedirme. Un rato. No lo vayamos. No lo vayamos. No lo vayamos. Es verdad, pero cuando llegue allá no siga. ¿Mierda? 200 zonas de Cuba. Es una indagación que él hace. Es larguísimo. Pero a mí me funciona así largo. Yo creo que no podía construir una casa de cojones. Porque me ve más cara. ¿Qué estamos haciendo aquí, hermano? Muchachos, estamos medio confundidos. El problema es que el otro grupo es allá en Guasimal, en la Mercocha. Este es otro grupo acá. Ahora mismo vamos en camino para allá. Pero ya, de todas maneras, lo estamos buscando. Porque eso hace 100 años, eso... Ni se sabe dónde. ¿Cómo nos vieron a los hijos y se van por el hospital? No, yo le tumbé rápido y le tiré la curva. Se cae, hay que metérselo para el hospital. No hay nadie ahí. No hay nadie ahí. Si hay ahí. No hay nadie aquí. ¿Tienes, que llegamos? Dale, que llegamos. No hay nadie que llegamos. pero no entraba a salir. Vamos a melcocharnos ahora. Déjame los ojos eso. ¿Tú te acuerdas, compadre, cuando yo tocaba en el conjunto sonero? Sí. Usted tocaba en la Casa de la Cultura. Pero bueno, me estabas explicando una cosa. El grupo en aquella época era un poco más reducido. ¿Y de qué generación tú eras en este grupo? Yo era como la tercera. ¿De la tercera generación? Sí, por lo menos. ¿Y cuántos años te llevas ahora aquí? Aquí en el grupo. Desde que yo me levanté... ¿Cuarenta años? Yo tengo 57. Desde chiquito. Desde niño, sí. Desde tres, cuatro años viendo... ¿Y tú eres familia de algunos músicos de generaciones anteriores? Hijo del viejo. Ah, ¿tú eres hijo del que hizo la melcoche? Sí, que hizo la melcoche. ¿Y cuántos años tiene la melcoche allá? Ciento y más. ¿Ciento y más años? Sí, ciento y más. No se lleven nada. Oye, no hay nada. Nos tienes que revisar cuando te vayas. Tengo que revisar algo al caché, ¿no? Sí. Un dos puré. Ese puré se añeja. Vamos a tocar la melcoche a un ritmo creado por estos muchachos que están aquí, que tienen 160 años y son seguidores de esta familia. Entonces vamos a invitar a un canadiense que toca tumbadora y al otro Nicolás que toque el tres. que se vaya la melcoche. Que se vaya la melcoche allá. Vamos Nicolás. 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 oma Tech Street. Vamos Alegadas. Cocos Здесь ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!